Entonces vamos a recorrer ahora este tanguis que vende ropa de mucha variedad, mucha cantidad, mira, ropas interiores, pásenle, pásenle, ¿no? Brasier, ahí está el brasier, mira la ropa, mira las camisas, los polos, mira, esto ya está pensando el invierno acá, entonces ya hay cosas de invierno. Bueno, mira, hay especial, como dirían en Perú, Zacapompis, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, ahí está la musiquita, este es un bar, pero bueno, pues me tengo que alejar por la música muy fuerte, ahí está, hay más temas acá de ropa, mira, la ropa más internacional, por supuesto, para todo gusto, todo viene con el Zacapompis, mira, ya el mismo diseño de la, ¿cómo se llama esto? del maniquí es especialmente para, con esa intención, ese es su marketing, ahí está, algunos más que otros, ahí está, mira, de BMW también, por supuesto, tú puedes comprar algo del estilo de vida, mira, veme, veme, mira acá esas casacas, una variedad impresionante de productos y es enorme, gigante, como todo lo que es de México, todo lo que es de México es grande, mira, y hay salsa, es raro escuchar salsa en México, no se escucha tanto, muy bien, entonces seguimos andando, por lo general no es salsa, por lo general es música del norte, bueno, si no es la gente del norte que le gusta su música, están las toallas, acá ven estos hot dogs, mira usted la cantidad de ropa, todo tipo de diseños, variedad impresionante, ¿no? Ahora, va a haber más de uno que día que en Perú no tienen así, por supuesto que tenemos, y me impresiona también igual, hola, mira las zapatillas amarillas, están de moda las amarillas, acá hay ropa de interior, para niñas, claro, para niños también, acá mire para la guerra, mire usted, qué crimen, vestir un niño así, ahí está, mire qué variedad, Coco Chanel también, por supuesto, ahí está, acá hay los zapatos, hola, y las peliculitas, medias a 5 pesos, vale un par de medias, 17 es un dólar, esa mira, ropa elegantísima, dependiendo de su punto de vista, zapatos, mira, todos son puestos chiquititos, chiquititos, cuando yo veo estas cosas así, puestos chiquititos, chiquititos, nunca van a ser como Cuba, porque la gente aquí en México, le gusta su independencia económica, entonces por eso se dedican a este trabajo, pásenle por este lado, venga, acérquese y compruebe, tenemos brasier en todas las tallas, en todos los colores, tenemos copa A, copa B, copa C, copa D, copa W, venga amiga, comprueba, hola, y copa de vino hay también, copa de vino, copa de vino, ¿de? vino, no hay, no, te estoy echando una broma, para mí, precio, calidad en ropa interior, para dama y caballero, no, venga, mira, así, gracias, no, la broma no me resultó, jaja, ahí está, mira acá las camisas, miran, talladas, van a seguirlo acá, no, buenas camisas, chéveres, mira los pantalones, hola, muy bien, harto comercio ambulatorio, pero todo bien organizado, tienen sus puestos, ¿cómo será? ellos pagarán impuestos, no pagarán impuestos, no sé, muy bien, sigue habiendo, hay comida en cada lado, por todas partes, acá mira, también puedes comprar, ese es transparente, transparencias, ahí está, mira, 100 pesos, muy bien, acá hay grandazas, mira, de todo tipo, una variedad impresionante, hay bastante, acá son los puestos de comida, mira, acá termina este tema, y vamos a entrar por acá, para que usted conozca más, mira, acá es otra calle, exactamente igual que la anterior, pero vamos a entrar un poco por acá, para que sea variado el video también, que no sea todo lo mismo, mira, las camisas todas entalladas, hay camisas bien bonitas, ¿no? los precios, deben de ser muy buenos, por acá, vamos a ver, creo que vamos a tener que andar por acá, y acá va a comprar, miren como el diseñador, este creo que es Gucci, de los grandes diseñadores, Nike, también sus puestos Nike, y hay pelotas, mira, acá venden pelotas, y todo lo que es, diferentes deportes, equipos de fútbol, ¿no? acá también hay, no solamente fútbol, en México también hay mucho básquet, hay mucho, este, béisbol también, ¿no? así que vamos a entrar, y creo que por acá está más comercio, sigamos, un plazo de agua fresca, también es limonada con chía, ¿qué vale tu limón con chía? 25, ¿cuál es la diferencia? del tamar, a ver, dame una de 25, bien, entonces ahora yo voy a filmar, mira este, ya no hay cosas, para morirse, y dije, me provocó ese, ese limón con chía es bien rico, estoy tratando también de tomar, en las mañanas, aprovechando los beneficios de la chía, en su lugar de origen, ya mira, ya empiezan a ver las cosas de invierno también, ahí están los jeans, mira, un jean adidas, 220 pesos, ¿no? diferentes jeans, el sol está medio complicado, señora, ¿cómo está? las buenas maletas, medias a forro, de todos los colores, habidos y por haber, los diseños, ahí está, vea usted, joggers, mira, esos son pantalones para caminar, para correr, acá hay más ropa interior, todo se ha mezclado con comida, comida por todas partes, porque la gente viene, así como yo, toma o come, cuando viene a comprar, es parte de nuestra cultura, en Latinoamérica, venir, comerse algo rico, snack, y seguir andando, cositas económicas, baratas, no, no sentarte, a veces sí sentarte, pero, por lo general, son cosas como snacks, que mientras que, eso es muy sudeste asiático también, no es exclusividad de Latinoamérica, y también de Medio Oriente, no, mira acá las mayas, las patas que le dicen en Chinchile, le dicen patas a esto, ahí está de la calavera, con su pistolita arriba también, por supuesto, y Malverde, también seguro estará metido en el tema, ahí están los buzos, patas de baño, le valen 10 pesos, mira, playeras de niño, de diferentes modelos, hola, 3 por 7, 3 por 7, pesos, no, 3 por 100, claro, dije 3 por 7, es muy barato, 3 por 100, mira este precio de mayorista también, acá de Vinita, hay bastante gente que viene, compran y venden, pues, no, bastante, mira las cartelas, cómo se han hecho las mochilas, a ver si como con diseños mexicanos, pero con cosas de Toy Story, no, está bueno, mira, ahí está lleno de cosas, acá hay dulcecitos, y atrás hay tiendas, todos son los ambulantes que están acá, por atrás, hay todas puras tiendas, mira, ahí hay más tiendas, que venderán más cantidad, yo no sé, eso yo nunca lo entiendo, eso en todas partes hay ambulantes y tiendas, yo, en toda Latinoamérica, ahí están los boxers, mira, nacional para caballero, 4 en 100, 4 por 100, dicen acá en Chile, es 4 en 100, y 30 la pieza, en Perú sería 4 por 100, y 30 la unidad, dicen allá, no, está, mira acá la cantidad de cositas para niños, ropita, felpa térmica, mira, el comoza meso y el Perú le decimos, este, otra cosa, ¿cómo es? no es felpa térmica, no me olviden en ese momento, no están, mira sus cositas, ahí está, su snack, su heladito, y la señora sigue trabajando, sigue comprando, eso, ¿qué estás haciendo ahí? ¿qué cosa estás haciendo? una tina, una tina, ah, mire, ok, no sé, antes les vi a un chico haciendo eso, ahora veo, les pregunto, pero una tina, ¿qué será? no sé, muy bien, ahí están las casacas del invierno, ya empieza en México, ya empezó, ya bajó la temperatura, de hecho, ese paso en las noches, ya hace un poquito de friecito, ahí está, mira, acá parece que venden bastante, buen precio, allá mira, zapatos, acá mira, las zapatillas para el niño, qué locas, buenas zapatillas para el engreído de la casa, como dirían, cosas, ahí está, muy bien, entonces eso ya lo conocemos, ya sabemos, no vamos a filmarlo, eso es en todas partes, eso es, estafas, ahí usted también vio, la chica se tapó la cara, ya sabe por qué, no, así es, todo lo que se tapa en la cara, todos los que no quieren que le muestren, pues estamos corroborando, en todos los videos, yo creo que estoy, no sé si es un estilo propio, yo no, ya lo he dicho, que no es un estilo propio el que yo tengo, yo lo he copiado, que se llama Cinema Verité, o se lo quiere pronunciar mejor, Cinema Verité en francés, es una forma de hacer cine, una forma de hacer película, una forma de filmar, de origen francés, usted puede googlear, qué cosa es Cinema Verité, y eso es lo que yo hago, es algo que tiene de los años 40, del siglo pasado, pero que no ha sido muy divulgado, en el mundo, y a mí me gusta, y yo lo hago, que es filmar así, con la cámara, y sorprender, o simplemente mostrar la realidad, de las cosas, la idea es que la cámara no se note, pero bueno, eso ya es otra cosa, pero la gente ya sabe que hay cámara, eso funcionó en otras épocas, cuando no había, la gente no sabía mucho de las cámaras, mirarse la moda hippie, un hippie medio pitucón, ahí están los nopalitos, ahí está la gente, viene al shopping, la gente viene acá a comprar, a mí se me ocurre, a mí vendrá a comprar de otras partes de México, no solamente del barrio, obviamente, y de otras ciudades también quizás, aunque yo creo que en todas las ciudades hay, estos lugares hay por todas partes, pero bueno, quizás aquí compren, para vender en los otros lugares, porque yo creo que el motor productor, en muchas cosas, no en todo, en muchas cosas, es la ciudad de México, con todos los remoto, a forro, ¿no? Muy bien, ala, todo el mundo se da cuenta que tengo cámara, así que el cinema verité, ya no funciona en el 2019, bueno bueno, no importa, en todo caso, el vlog con una cámara chiquitita, antes era una cámara grandazza, ¿no? Muy bien, mira los parlantes, y acá hemos terminado parte del video, no parte del video, parte del tanguis, pero va a terminar este video, porque si no este video va a demorar, cinco horas, y después usted no lo va a ver, ahí estoy cruzando la calle, mira extremadamente transitada, ¿no? y yo bueno, me voy a despedir con mi limón, y chía grandazza, con harto plástico, y harta cañita, lamentablemente así es, todavía, sabe en rico, me gusta, muy buena combinación, el limón con la ché, el limón es favorito, una de mis frutas favoritas, así que siempre que puedo, lo tomo, y lo como, como le digo en todos los videos, nos vemos, en un siguiente video, adiós, para la ché, para la ché. Gracias.